Hola vamos,? Mi hermano de la gente Como suena Tesla la gente Comenzamos preparados Ellos no pueden nadar No pueden nadar No pueden nadar Era como 120 Todos te estaban esperando Cuando se manifestó En el Espíritu de Dios Y todos cayeron bajo el poder de Dios Y todos cayeron bajo el poder de Dios Y dejaron que se muera Dejaron que se muera Dejaron que se muera Dejaron que se muera Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y cuando vuelve el Espíritu de Dios, a ti siempre hay libertad. Para lavar, para lavar, para lavar, para lavar, para lavar al Señor y donde venga el Espíritu de Dios, a ti siempre hay libertad. Para adorar, para adorar, para adorar.